hola mis amores como estáis hoy os traigo un monstruo de perfume pero literalmente vamos a conocer el perfume de lauda nonero de la casa tiziana terenzi bueno madre mía empecé a probar este perfume por petición de seguidores que me pedían probarlo me pedían hablar sobre él y por supuesto hay que complacer también a nuestros chicos y es que es un perfume muy intenso muy interesante y por ello comienzo diciendo que esto es un monstruo de perfume aquí tenemos el vial como os enseñaba de el perfume de lauda nonero gracias a la casa tiziana terenzi para poder probarlo y voy a leeros sus notas y lo comentamos veréis lauda nonero es un perfume creado en 2014 de la familia oriental especiada sus notas de salida es ajenjo coñac romero tabaco milto y ámbar notas de corazón rosa miel de acacia cedro iris sándalo romero ceniza y piedra pizarra notas de fondo almizcle de cachemir laureles incienso alcanfor madera de out betiber almizcle roble vainilla y ládano madre mía que montón de notas esto es un mundo de notas es un extracto de perfume lo que sumado a que las notas tanto de maderas tipo de ámbar o sea todo lo que tiene hace que tenga una duración muy larga con deciros que los días que lo he probado la al re aplicarlo por la noche sobre las nueve diez de la noche me he acostado con el perfume puesto y a la mañana siguiente mi piel seguía teniendo el aroma del perfume un poquito a ras de piel pero es que seguía ahí perfumada o sea esto es tremendo este perfume con unas 34 veces que te lo aplicas ya tiene una intensidad muy alta alta intensidad por lo cual hay que medir la cantidad que te pones si por ejemplo en pleno verano lo quieres utilizar tienes que al menos ponerte dos como mucho porque de por sí tiene una muy grande intensidad el aroma es oscuro pero muy interesante veréis en el primer momento en el que lo probé y no conocía los aromas que contiene la sensación que me trasladaba era de un aroma con un ámbar oscuro pero dulce es un aroma muy ambarado eso es lo principal sensación que a mí me da olfativamente es como un conjunto de aromas de ámbar con ese toque dulce cuando yo ya después voy a mirar las notas digo será este coñac y la miel de acacia lo que nos dan ese toquecito dulce al conjunto de ámbar porque fue muy interesante ya desde el inicio es un perfume oscuro no es fresco de acuerdo este tono de ámbar que vamos a sentir desde el principio también va a depender de los olfatos de acuerdo a mí en mi piel en mi sensación olfativa sobre todo me destaca un conjunto de ámbar con tonalidades aromáticas y dulces por todo lo que contiene por supuesto con el paso del tiempo voy sintiendo los tonos amaderados porque tiene muchos distintos y acentuados por ejemplo de la madera de oud pero digo que va a depender de los olfatos de cada uno porque igual que a mí yo detecto antes los tonos de ámbar va a haber personas que detecten antes los tonos amaderados sobre todo esa madera de oud pero lo cierto es que lo que es el conjunto de este aroma te puede trasladar a muchas sensaciones ese tono a mí de ámbar amaderado aromático siempre con ese tono dulce yo creo que es el coñac el que le da ese tono divertido dulzón dándole ese toque especial a esta a este conjunto es muy interesante es muy intenso me encanta masculino femenino como lo veríamos a ver aunque me encanta yo lo veo mucho más del lado masculino sí que es cierto que hablando de perfumería han dicho pues depende de los gustos personales de cada uno hay mujeres que les gustan mucho los perfumes amaderados a mí me gustan los perfumes amaderados y ese tono dulzón que encontramos por ahí de estos tonos del coñac y de la miel de acacia te pueden llevar a que sientas placer al llevarlo pero sí que es cierto que de primeras mi sensación olfativa lo ven más del lado masculino excéntrico podría serlo porque tiene aromas que es un perfume realmente negro oscuro puede ser denso a la hora de utilizarlo perfume para otoño invierno este verano puede ser complicado de llevar en ese sentido es lo que tiene de excéntrico el perfume que junta aromas muy intensos muy intensos y que precisamente esos tonos amaderados oscuros o ese choque de ámbares maderas unidos al ese tono dulzón puede haber gente que no les guste esto es perfumería nicho ya sabemos que son aromas que no son para todo el mundo ahora bien quien disfrute de este aroma lo va a disfrutar muchísimo este es además de ese tipo de perfumes sabéis que en climas fríos por ejemplo cuando hace mucho frío hay perfumes que se vienen abajo que no son capaces de darte esa intensidad esa estela de perfume con mucho frío pues yo creo que este perfume en una temporada fría tiene que ser espectacular llevarlo porque te va a dar incluso esa calidez y resulta precisamente muy interesante por eso me encanta me encanta lo bueno y me encanta para hombres pero me encanta es que de olerlo me resulta fascinante dentro de este perfume y de las opiniones que he leído había una parte que lo comparaban con el perfume de black afgano de nasomato sí que quería hacer un pequeño inciso que es precisamente de ciertas notas que tiene ese perfume que también me gusta mucho y que lo tengo y que por supuesto pues conociéndolo rápidamente comparas mentalmente no black afgano tiene un par de notas que son bastante importantes en su perfume y que aquí por supuesto hace una gran diferencia primero en blanco al gano no tienes esas notas realmente dulces que te hacen ese impacto olfativo no es hecho que de aromas no lo encuentras en el blanco afgano en blanco afgano además te encuentras esa nota de resina creo que eran neopreno no estoy segura creo que era neopreno que le da una parte como resinosa realmente extraña olfativamente y luego además un comentario que además fue gracias a uno de los seguidores que me lo describió y le di toda la razón porque describía en el aroma de black afgano que tiene una parte resinosa del aroma de la maría cuando se hacen los cogollos de la maría que es esa parte en la que ya se huele esa resina oscura de la planta no no es como cuando las hojas son verdes sino cuando ya están los cogollos yo he olido la planta pero esa parte no la conocía y me resultó muy interesante y claro ese tipo de aroma que tiene black a black afgano ese juego de palabras siempre se me traba ese juego de palabras que tiene ese perfume no lo encontramos en lauda nonero si es cierto que ese concepto de perfume oscuro con mucha personalidad con esos rasgos tan característicos de perfume si se podrían trasladar como en una familia de perfumes no los perfumes intensos oscuros y raros pero no son iguales me gustaría que eso quede claro si te gusta en black afgano te puede gustar este probablemente sí porque es ese juego de aromas intensos impactantes en ese juego de aromas efectivamente entonces si te gusta uno te puede gustar este y puedes tener los dos perfectamente porque no son iguales en ese en esa pequeña comparación olfativa creo que es muy interesante como siempre un tipo de perfumería que no es para comprar las ciegas porque son aromas muy intensos olfativamente pueden ser complicados y pueden no ser para todo el mundo pero bueno ya te digo si conoces por ejemplo esa rama de perfumes este perfume te puede ser interesante este perfume últimamente están preguntando mucho los chicos por él y desde luego creo que tiene calidad tiene duración tiene intensidad y tiene un conjunto de aromas apasionante mínimo merece la pena descubrirlo y poco más amigos espero que este vídeo os haya gustado ya sabéis que mi opinión no es universal no tengo la razón absoluta y me encantaría que si has probado este perfume me cuentes qué te parece y nada más un beso enorme nos vemos en el próximo perfume adiós